Hola, ¿qué tal? Soy la maestra El Camarilla Hernández y soy maestra de pilates aquí en el Evolución Gym. ¿Por qué llegué a estar a dos clases de pilates? Yo soy maestra de danza, soy maestra de flamenco, esta es mi actividad favorita. Fui bailarina de flamenco hace tiempo, ahora ya tengo pilates, el pilates se hizo específicamente para el empilamiento de bailarines. Ahora, se acerca a cada persona para que tu cuerpo tenga la necesidad perfecta y la salud de mi vida. No solamente trabajamos en un músculo específico, trabajamos todos al mismo tiempo, pero generalmente se especifica desde el ombligo hacia afuera. Trabajamos muy bien el abdomen. Si quieres, podrás repetir un poquito de sobrepeso, estirar este es el deporte aplicado para ti. Bueno, les vamos a enseñar un ejercicio, generalmente o específicamente, es muy bueno porque trabajamos espalda, trabajamos atones, trabajamos pechos, piernas, brazos. Vamos a colocar lo que requiten la rueda del atone. Apoyando muy bien los brazos, teniendo muy buen apoyo. Y vamos a levantar la peli. Ahorita es un momento de trabajar las cuerdas, como trabajamos absolutamente con los músculos del cuerpo. Y levantamos la peli. Este es un ejercicio para ti, si quieres hacer. Pero ahí estamos trabajando todo el cuerpo. Como tenemos 5, y estiramos así. Hasta que tu cuerpo quede totalmente horizontal. Cuenta 5, contiene todo el cuerpo, y nada, subimos. Y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5, y estiramos y el ejercicio lo podemos repetir 5 veces. Bueno, para terminar este revelación que estamos dedicando a la peli. Como para pilates, te invitamos a que te dejas a formar parte del grupo Producción. Puedes hacerlo en tu casa, en cualquier espacio, incluso en la oficina. Hay ejercicios que tu puedes investigar con tu cuenta y poner tu cuerpo en forma. La alimentación. Muchas veces tenemos problemas con la alimentación si tenemos un conjunto de sedate. Lo más importante, es que tu inicies con tu vida de ejercicio, no tiene que ser un solo golpe. Como todo, tiene que llevar un grado desde el inicio, un poco progresivo. Empieza por tomar más fibras, y dejando el refresco, no tomas más grandes harinas, y empezando por cuidarte. Si tu lo juntas con otra, cualquier actividad, también ojalas pesas, que te asuma, quedan los cambian datos del inicio. ¡Gracias por ver el video!